Bienvenidos a Salud para todo este espacio en el que hablamos de salud, hablamos de bienestar, hablamos de estar bien y queremos que ustedes y los suyos se sientan súper bien, por eso hoy les traemos un tema súper interesante aquí en nuestro espacio. Antes quiero contarles que estamos en Instagram como arroba teleamigatv para que allí nos siga y estemos conectados en la era digital. También en YouTube usted puede buscarnos ahí en la lupita como Canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones, déjeme por favor ahí los comentarios, qué le gustaría ver en este espacio de salud, qué temas le gustaría que tratáramos, si se quedó alguna pregunta por fuera de nuestros invitados, si usted quiere saber la respuesta, me deja ahí la consulta, con mucho gusto yo le hago llegar al invitado la solicitud y la respondemos. También qué temas quiere ver y con mucho gusto buscamos también a los especialistas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, invitar a todas las mujeres, a las madres de familia, a las mujeres que están en casa, tienen niños. Vamos a hablar hoy también sobre el azúcar, la obesidad y los riesgos que tiene el azúcar en nuestra vida. Vamos a tratar de, digamos, ir desmenuzando este tema, ir aclarando todas las dudas que hay en torno a ello y siempre pues promoviendo un estilo de vida saludable que para eso es este espacio, salud para todo. Hoy quiero darle la bienvenida a una invitada muy especial que nos va a acompañar en este episodio en el que vamos a hablar sobre este tema. Quiero darle la bienvenida a Sandra Núñez, quien es médica cirujana de la Universidad Javeriana, Magistra en Administración en Salud de la misma universidad y especialista en Epidemiología de la Universidad del Rosario. Ella ha sido docente universitaria, directora médica de diferentes corporaciones farmacéuticas, presentes también en el país, tiene una amplia trayectoria en temas de salud pública y prevención de enfermedades y trabaja en Nuevo Nordic desde 2017. Bienvenida Sandra, gracias por estar con nosotros aquí en Salud para Todos. Magistra, pues muy feliz de estar acá con ustedes y estar en Salud para Todos y poder compartir esta información con la audiencia. Claro que sí, además para nosotros es grato siempre tener a nuestros médicos, a ver qué sacan ahí ese tiempito en su agenda, que es tan apretada, llena de pacientes, llena de cositas para acompañarnos y hablar de estos temas. Bueno, vamos a hablar hoy, como ya lo dijimos, sobre la obesidad, los riesgos que también tiene el azúcar en nuestro organismo, ¿no? De qué manera vamos viendo esas consecuencias a largo plazo, porque a veces la gente dice, no, pues me voy a comer este chocolate, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, si me como uno hoy, uno mañana y uno después, ahí sí empiezan a pasar cositas, como dicen por ahí. Entonces, hablemos de la importancia que tiene aprender a manejar nuestro peso o a controlar el peso, ¿por qué es tan importante que una persona controle su peso más allá de lo estético, más allá de que se vea o no se vea lindo, linda, delgado, delgada, como los prototipos que solemos, pues, escuchar, ¿no? ¿Qué, por qué es importante que una persona controle cuánto está pesando? Sí, digamos, Maya, esa es una pregunta importante, porque siempre pensamos que el peso está asociado a la parte estética y es un tema solamente de cómo la persona se siente con él físicamente. Correcto. Realmente el peso tiene un impacto importante también sobre la salud y ya está claro, pues, que el exceso de peso tiene consecuencias intrínsecas con la enfermedad que es la obesidad, pero también consecuencias en complicaciones de otras enfermedades que se derivan. Entonces, el control del peso es importante porque realmente si la persona logra, desde pequeño, desde que es un niño, tener un manejo adecuado de la nutrición, de la actividad física, entiende además cuáles son los riesgos que tiene también en su familia porque hay un componente grande que es genético y logra llevar esto en estilos de vida que le logren manejar el riesgo que ya trae porque lo trae genético puede llegar a ser un adulto que no tiene exceso de peso, porque cuando un niño llega, desde ser niño, adulto, con exceso de peso, la probabilidad de seguir siendo un adulto que tenga obesidad, pues, es mucho más alta y de enfermedades, pues, relacionadas. Ok, esta frase de que un niño obeso puede ser un potencial adulto obeso es realidad. Sí, es verdad. Puede pasar si no hay hábitos. Un niño que vive con sobrepeso y no hace cambios de su estilo de vida y, pues, no tiene, digamos, como esta información, es más fácil que llegue allá adicional a la que trae en su genética. En los estudios muestra que el 40 al 70 por ciento de las personas que tienen obesidad tienen ya una predisposición genética para tenerla. Entonces, es como yo tengo la lotería, tengo un número, traigo el número, me falta la serie que es la exposición a un ambiente que es obesogénico, a un ambiente que seguramente no tiene los espacios para hacer el ejercicio, a, de pronto, la falta de conocimientos de qué comida podría la persona tener para que sea más saludable. Entonces, llega con las dos cosas y hace que sea, obviamente, más probable que siga en su vida adulta siendo una persona que convive con obesidad. Claro, además, si en casa tienes ejemplo, o todos en casa comen lo mismo, no nos preocupamos mucho porque el niño coma todas las noches frituras o cosas que no le hacen bien, entonces hay un ambiente en el que no hay hábitos correctos y el niño puede crecer en ese ambiente hasta adulto. ¿Cómo puede una persona saber cuál es su peso ideal? Porque hay personas que no lo tienen claro y nunca le han puesto atención a eso, nunca dicen, no, es que yo tengo que estar pesando entre esto y esto. Sabemos que tiene que ver con la altura, pero hablemos un poco, doctora, ¿cómo lo pueden hacer fácilmente para tener claro cuál es su peso? Sí. Maye, pues lo importante acá saber es el peso saludable. Digamos que más que ideal es el peso que la persona debe tener para estar con salud. Y acá uno miraría una fórmula que es fácil, es una aproximación. Digamos que hay maneras obviamente mucho más complejas cuando uno va al médico de mirar si tiene exceso exacto, sobre todo de grasa alrededor de las vísceras, otras cosas que también muestran porque hay personas que tienen un peso que pareciera saludable, pero al ver la grasa está alrededor de las vísceras, otras cosas. Pero en la generalidad uno mira el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el cálculo de la talla, o sea la persona toma la talla y divide sobre el peso multiplicado por el peso. Entonces es el peso al cuadrado, coge el peso y lo multiplica por el peso y eso divide la talla. Cuando yo saco ese número normalmente me da un número que el rango si está por debajo de 25 es un peso normal. Es lo que uno dice normo peso dentro digamos para peso talla está dentro del rango normal. Si está entre 25 y 30 tiene sobrepeso y si está por encima de 30 tiene obesidad. Esto como digo es un tema que es general porque pues si yo soy la roca, ¿cierto? Tengo mucho músculo, puedo tener por encima de 30, pero realmente no tengo exceso de grasa que es la definición que dice la OMS para definir obesidad. Obesidad es exceso, un depósito anormal y excesivo de grasa en el cuerpo. Y esto pues es la manera de aproximar. Con esa aproximación uno ya puede de pronto ir al médico y mirar si necesita otro tipo de análisis para entender qué tipo digamos de exceso de grasa es, si tengo visceral que es la que más riesgo genera y eso. Ok, perfecto. Sí, pues en el caso de la roca pues es un, es el deportista, el actor, ¿no? Tiene exigencias también con su cuerpo súper diferentes. Y alimentación. Y alimentación. Y por ejemplo si hay una persona que es fisiculturista o necesita subir de peso va a tener una dieta completamente diferente a una persona que no realice ejercicio o que no tenga esa vida o si lo haga regularmente pero no a ese nivel. Total. Bueno, hablemos, me gustaría doctora que habláramos de algunos mitos en torno a la obesidad. Hay unos muy interesantes, fíjese este que dice que es creer que la obesidad es simplemente resultado de falta de fuerza de voluntad. ¿Por qué ese es un mito? Es un mito porque no es así. O sea, no es verdad que una persona que tiene obesidad sea falta de fuerza de voluntad o a veces está asociado a que la persona puede ser, sí, perezosa, que no hace las cosas. Estos mitos realmente lo que desconocen es las raíces de lo que genera la obesidad. Como lo mencioné, pues hay una parte que es biológica, una parte genética que tiene una carga alta, una parte que puede ser también emocional. Cuando tengo estrés tengo cambios en el apetito. Hay una parte ambiental, si yo estoy dispuesta a un ambiente que tiene más, digamos, comidas rápidas, cosas que son obesogénicas, pues eso es lo que yo tengo disponible o no puedo hacer el ejercicio. Y hay una parte social también, o sea, el ambiente en la parte de qué es lo que está aceptado en cada sociedad. En algunas es lo más aceptado es ver un niño saludable, si yo lo veo, que el niño se ve rozagante y a veces rozagante puede ser un poco con exceso de peso, ¿cierto? Esto es normal en los niños pequeños, esto es normal porque al final tienen, antes de gatear, empiezan a comer la leche materna, es súper nutritiva, les genera esto, pero una vez empiezan a gatear ya empieza, digamos, como a cambiar esa tendencia y de hecho afortunadamente por eso en los menores de 5 años la posibilidad de tener exceso de peso es menor, digamos que va incrementando en los de 5 a 12, se incrementa bastante, después otra vez los niños en la adolescencia vuelven y tienen temas de actividad física y este es como un ciclo que tiene, digamos, que hemos visto que se presenta pues en las estadísticas que tenemos sobre el peso en Colombia. Ok, ahora que tocó ese tema, doctora, de los niños porque ellos tienen una genética pues distinta, ellos comienzan pues en su vida, usted lo acaba de decir, la alimentación exclusiva que es leche materna y ellos se ven gorditos, rosagantes, cachetones, hermosos y dicen, bueno, que entre más gordito el niño, pues más saludable. Esto puede ser un mito también, no necesariamente un niño que tenga sobrepeso de bebés que esté saludable. Sí, no necesariamente, digamos que si el niño está solo con nutrición de leche materna, está bien, o sea, digamos que lo que tiene es simplemente, obviamente, este depósito porque cuando un niño se enferma también se consume muy rápido y por eso es importante que tenga reservas que le ayuden a estar bien cuando requiera, digamos, ya no coma o tenga algún momento viral y eso puede hacerlo bajar de peso y que no le impacte la salud a largo plazo, entonces ese es el depósito que hace, digamos, el cuerpo, o sea, pero al final cuando yo tengo un depósito que es excesivo y que ya después de pronto el niño no es igual de activo porque pues este peso le genera incromovidad y problemas para movilizarse, pues ahí es donde debo pensar que de pronto sí requiere una atención diferente, otro tipo de nutrición y otro tipo de manejo, digamos, ya general que no es el del niño normal que uno ve pues que está sano. Por lo menos ahorita la doctora acaba de decirnos que a partir de los 5 años, de 5 a 12, hay que empezar a ver también pues el tema del peso, empezar a controlar un poco más porque ya no estamos hablando de alimentación exclusiva sino todo tipo de alimentos que el niño consume. ¿Qué tan cierto o falso es que un niño no se le, por ejemplo, hay padres que dicen, bueno, el niño se va a poder todo el azúcar que él quiera porque él no se va a engordar, los niños pueden comer azúcar toda la que quieran, dulces, caramelos y hay épocas en las que se consume más dulce que otras, ¿no? Y si va a una fiesta, déjelo que coma. Sí, es cierto que un niño quema más rápido las calorías que un adulto, ¿cómo funciona ese tema del azúcar en los niños? Digamos que el azúcar como tal, pues son calorías vacías realmente, entonces realmente pues no es realmente que sea un tema de indicación que ellos deban comer. Sí. Pues debe haber un balance pues porque a los niños igual restringirles y como un tema de control es más complejo, yo pienso que aquí lo que toca es educarlos y entender de pronto a qué, si está bien que puedan de pronto como niños comer algo eventualmente, pero si es un tema que ya se vuelve que esa es la base de su alimentación, pues ahí es donde se genera de pronto que no se, que se cambie exactamente lo que comer, porque claramente un niño prefiere algo de dulce que algo nutritivo y si ya el cambio es que ahorita no va a comer lo nutritivo, que le va a servir para crecer, que está en una época que es importantísima lo que coma porque eso le genera la base, pues para cuando llegue a ser adulto, sea una persona sana, pues ahí es donde debe uno revisar de pronto que el niño, el consumo de azúcar además genera la necesidad de más consumo y eso es lo que de pronto se debería limitar un poco para que no sea como el tema de que yo subo la cantidad de azúcar cuando consumo azúcar, después hago como una caída que el cuerpo después siente como que necesito entonces azúcar y este es como el ciclo que hago que puede obviamente generar un desbalance metabólico y genero pues todas las enfermedades asociadas. Ahorita vamos a seguir hablando de este tema doctora porque pues sí, yo sacaba de tocar un punto que a mí me parece espectacular y es que cuando los niños no quieren comer lo verdaderamente saludable que podemos hacer ahí, ¿no? Pero doctora, salimos a la calle para preguntarle a la gente, para decirle a la gente que teníamos aquí una invitada muy especial, experta en temas de obesidad y salud y tienen preguntas. ¿Le parece si seguimos la primera? Perfecto, vamos a verla. Doctora, me gustaría saber cómo puedo regular el consumo de azúcar en mi dieta. Doctora, ¿cómo puedo regular el consumo de azúcar en mi dieta? Hay personas que dicen, no, pues me como un chocolate hoy, hasta la próxima semana me como otro y así. ¿Cómo pueden regularlo o realmente, por ejemplo, el postre, que es tan común en nuestra sociedad, ¿no? Y sin postre no pueden vivir. ¿Qué pasa ahí con el azúcar? Pues, lo ideal sería consumir cosas que fueran naturales, ¿cierto? Entonces, hay postres hechos con frutas y que no le adicionen azúcar. O sea, que obviamente uno revise de pronto que el postre o lo que esté comiendo no tenga el azúcar adicional. Que sea el azúcar que trae natural, que también es azúcar. La fructosa que trae de las frutas igual termina volviéndose glucosa, que es el azúcar. Pero digamos que es mucho más, por lo menos tiene otro balance nutritivo que trae este alimento. Y al final comérselo en fibra. Por ejemplo, se va a comer la fruta, de pronto no el jugo. Comer la naranja picada que me genera, pues, obviamente la fibra que no se absorbe igual de rápido que un jugo. Entonces, creo que esa parte también es importante en cómo me lo como, tratar de revisar. Estas son indicaciones también para personas que tengan antecedentes familiares de tener obesidad o hasta diabetes tipo 2 u otras enfermedades crónicas. Entonces, todas las enfermedades crónicas piden un tema de cambiar los estilos de vida. El estilo de vida es la alimentación, la parte de generar una alimentación saludable y la parte de actividad física. Pero en general, yo creo que todo el mundo se beneficia de tener una alimentación más sana, menos con azúcar adicionado, más con el azúcar que trae la comida como tal, que la fruta es la que trae naturalmente azúcar en ella. Podemos reemplazar entonces ese postre por fruta, esa es una buena alternativa. Entonces, allí, gelatina se me ocurre que también, bueno, ahorita hablamos de eso. Vamos a ir a la pausa cortita, estamos con la doctora Sandra Núñez, quien estamos hablando hoy sobre la obesidad en nuestra vida y también los riesgos que tiene el azúcar. Vamos a la pausa, ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todos, hoy hablando sobre obesidad y los riesgos que tiene el azúcar en nuestra vida. Estamos en compañía de la doctora Sandra Núñez, quien amablemente ya ha venido hoy a hablaros sobre este tema. Ella es una médico especialista en todos los temas que tienen que ver con nuestra salud. Y estábamos hablando en el bloque anterior sobre la obesidad, hay una pregunta que hicieron sobre cómo regular el consumo de azúcar en mi dieta. Usted decía que tal vez reemplazar ese postre por fruta, comernos una manzana completa, por ejemplo, con toda su fibra, una naranja, la mandarina, que es delicioso, a mí me encanta. Aparte de fruta, la gente, y quiero hablar sobre este tema porque me parece vital, los endulzantes. ¿Sí? Estevia, panela, miel, la gente los utiliza mucho para endulzar cosas, pero dicen que es mucho mejor que el azúcar refinada. Eso no es así, doctora. Pues, May, realmente la miel, la panela es azúcar. O sea, al final es azúcar igual. Lo que yo siempre digo es en el tema de porciones, o sea, entender si yo tengo un riesgo familiar o personal o estoy ya en un tratamiento o en un manejo específico para el tema de peso o de diabetes, pues tengo que restringir el azúcar. Y para eso hay opción, y ahí está, pues, la panela, la miel, el azúcar moreno, bueno, como venga, es azúcar igual. Están los endulzantes de estos. Hay, pues, una variedad. Está Estevia, que, pues, es una, digamos que es un endulzante natural que no tiene, o sea, no es percibido como azúcar en el cuerpo y no tiene estas calorías. Y podría ser una opción. Hay otros que ya la OMS ha definido que tienen riesgos de pronto de generar cáncer y otras cosas, ¿no? Entonces, es como tratar de ver o lo que se espera con estos pacientes, obviamente liderado por un experto que sea un nutricionista y demás, es lograr que las personas hagan una transición a de pronto no usar ninguno. Yo sé que es difícil pasar de, digamos, de tomarse un café, que se lo toman con su miel o con panela, a veces, como se dice acá el café campesino. Sí, sí, sí. Pero lo ideal es de pronto transicionar a un endulzante y después lograr de pronto hacerlo sin, digamos, sin nada el café. Porque de pronto yo me como algo que me genere el dulce en lo que me estoy comiendo, que, por ejemplo, puede ser la fruta, no necesariamente así, sino de pronto cocinada en su propio jugo o algo así que genere una sensación de que estoy comiendo algo y no, además, el azúcar con café y el azúcar que me voy a comer adicional. Entonces, empezar a ver cómo hago yo para lograr hacer un balance. Lo más importante en estos cambios es lo que es sostenible en el tiempo y esto solo lo sabe la persona. Y ahí es importante aprender cada uno a entender cuáles son las cosas que yo realmente quisiera seguir teniendo en mi vida y cómo podría hacerlo y en qué condiciones. Y esto llevárselo al experto, o sea, a la nutricionista, porque es también decirle un poco, desde que yo soy responsable de mi autocuidado como paciente, de yo no podría, por ejemplo, comer salmón porque no me gusta o porque no es fácil en Colombia tenerlo, porque a veces pueden ser dietas que se sienten como lejanas a mi realidad. Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo normalmente estoy comiendo? ¿Qué cosas yo realmente tengo dificultad? Y ser muy abierto, sobre todo, porque al final el ejercicio acá no solamente es del médico o de la nutricionista o del profesional de la salud que está, digamos, ayudándome con el tratamiento, sino mío siendo, somos co-equiperos en esto. Creo que el mensaje más importante acá para la audiencia es que ellos entiendan que el médico o el profesional de la salud no hace nada solo sin la ayuda de ustedes. O sea, de cada persona en su motivación, de que sea quien dé la retroalimentación, también diga, yo tenía esta posibilidad de no comerme esto, pero me lo comí. Esas recaídas son inevitables a veces y es no perder entonces ahí la esperanza, es seguir y pensar, bueno, ok, ya por lo menos que no siga aumentando de peso está bien. Empezar a encontrar cosas pequeñas que me logren dar esa motivación. Yo no voy a llegar a ser, no sé, tener una expectativa irreal de lo que yo quiero ser porque el tema no es estético. Yo voy a estar mejor en salud, entonces lo voy a percibir en salud, ahora voy a poder caminar, a estar con mis hijos, jugar, hacer esto diferencial. Entonces creo que eso es lo que, si yo le cambio esa perspectiva y no me genero como una cosa rígida desde la sociedad, que yo verme de una manera 90, 60, 90 o en unas condiciones, sino que pienso en que voy a estar, voy a poder yo solo atarme los zapatos, voy a poder ayudar a mis hijos, voy además a ser un ejemplo para ellos en cómo yo como y voy a lograr que además este cambio que yo hago para mi vida sea que se permease a toda la familia, pues eso es lo que yo esperaría. Claro, es la salud por encima de todo, por encima de lo que se ve es estar saludable. Ahorita vamos a tocar ese tema, doctora, pero ahorita dijo usted algo importante y esas ganas a veces que tiene la gente de consumir azúcar y dicen quiero consumir un postre y encima el café con azúcar, ¿sí? Entonces hace como el balance, si el postre tiene dulce, pues entonces con agua o el café sin azúcar porque a veces es una celebración y demás. Hay momentos, y se lo quiero preguntar tanto en hombres como en mujeres, hay momentos en que el antojo de dulce es mayor, digamos en un mes, a una mujer le puede aumentar el deseo de comer dulce en un mes determinado tiempo, por ejemplo 10 días que solo quiere comer dulce y después ya como que le merma, ¿pasa también con los hombres? Sí, yo creo que hay momentos, estar relacionado también si la persona durmió, eso obviamente afecta el apetito. El sueño afecta, exacto. Desafortunadamente a veces el exceso de peso afecta como duerme la persona, o sea afecta en el tema del sueño y esto es un círculo vicioso porque al final si yo no duermo bien, porque tengo digamos la afectación por el exceso de peso que puede producir amnada de sueño, por ejemplo, puedo hacer que también me dé más hambre en el día que sienta y tenga una disregulación, o sea una regulación no adecuada del apetito. Esto puede ser periódico, el estrés, como lo dije, hay una parte emocional. El estrés y tú le tengo, claro, hay una parte que yo como, que nosotros decimos que es hedónica porque es como, yo me siento mal, triste y a veces siento que me merezco, sí, un poco yo digo y a veces lo dicen los pacientes, me merezco comerme un chocolate, un helado, un ponqué. Como un premio. Sí, algo que me llene, porque siento que esto de pronto me va a ayudar, ¿cierto? En el momento difícil a de pronto llenar, de pronto un vacío, y ahí es donde por eso en el manejo también hay una parte mental, o sea una parte de salud mental, y ahí hay en el grupo multidisciplinario un profesional en esa parte de psicología, psiquiatría, que mira por qué cuando yo me siento de esta manera tengo, siento que con comer podría de pronto suplir algo que tengo que ver que es lo que me está faltando, digamos que esa es la parte que, y por eso es variable, y puede ser por épocas relacionadas también con el ciclo, por ejemplo, personas que tengan síndrome premenstrual, que puede ser fuerte en algunas personas, y esta parte hormonal impacta, o sea hay varias cosas que pueden impactar y es importante que cada persona lo sepa leer y así empezar a hacer los cambios en conducta que haga que de pronto ese día no vaya a ser mercado, o sea porque obviamente llevará lo mismo que yo no voy a hacer mercado pues con hambre, porque entonces empiezo a echar cosas que de pronto no necesito, o ahí mismo cómo, sí, si yo me genero el espacio en el cual yo mismo me pongo las condiciones para ser mucho más adherente a lo que debo hacer, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy en un sitio donde fácilmente puedo salir a hacer ejercicio, tengo un grupo de amigos que hacen lo mismo, es en el tema también de ejercicio, o de alimentación lo mismo, si las personas que están a mi alrededor me ayudan en esto, pues yo no estoy solo y me logra, o sea logro hacer un cambio que es más fácil, sí, igual que las personas mentalmente saben que viene una temporada de fiestas, de celebraciones, que en algún momento dicen, no, ahora me viene la visita, la boda, la tía viene, el cumpleaños de mi abuelita y todos son fiestas ese mes y sabe que va a comer en exceso, entonces es cuidarse un poco también la alimentación que tiene diaria, para que esos momentos no lleguen con culpa, me dicen por ahí. Doctora, hablemos también de otro mito que usted ahorita lo mencionó y es el tema estético, la obesidad no está ligada solamente a eso, ¿verdad? Total, sí, ese es digamos un mito... ¿Por qué? ¿Por qué no solamente se trata de algo estético? Porque realmente la obesidad es una enfermedad, ya por definición, ¿cierto? O sea, es claro que afecta a diferentes sistemas del cuerpo, tiene consecuencias, o sea, está relacionado con más de 200 enfermedades y presenta síntomas y signos, o sea, claros del exceso de peso sobre las rodillas, la apnea del sueño, la parte mecánica, pues yo tengo exceso, el exceso de peso que se ve acá, pues también lo traigo obviamente cerca a las vías respiratorias, lo cual me genera que cuando yo me recuesto, pues no puedo respirar bien y me falta oxígeno, y esa es la apnea del sueño y las personas lo oyen como que la persona ronca, pero realmente lo que es preocupante es que le está faltando de pronto oxígeno y requiere de pronto un manejo para eso, entonces tiene una, o sea, la obesidad es una enfermedad y ya está reconocida como tal, por lo cual la parte estética no es menor en cuanto a que si es una motivación para la persona que quiere verse mejor, está bien, o sea, está bien que la persona quisiera hacer un cambio para, no sé, hay personas que lo hacen porque quieren casarse y tener la posibilidad de tener un vestido, lo que sea, creo que igual es válido, o sea, como médicos identificamos que la motivación debe estar en la persona y si la motivación de la persona es algo que ya quiere verse mejor, está también bien, si la persona se siente feliz como se ve, también está súper bien, que al final no es un tema estético, o sea, la persona no tiene que estar triste o aburrida por cómo se ve, la persona debe tener conciencia de que tiene una enfermedad crónica y que requiere ser tratada, por lo cual va más allá del tema estético que igual al final si la persona siente que si baja de peso se va a ver mejor y eso es su motivación, pues también debe tratar de tener esa motivación, siempre le decimos a los pacientes que traten de encontrar qué es lo que realmente les mueve para hacer estos cambios porque no son fáciles, es de por vida y pensar en toda la vida yo voy a tener que hacer esto, pero si yo toda la vida voy a hacer esto porque siento que voy a estar ahí para mis hijos, voy a hacer las cosas que quiero hacer en mi vida, eso va a ser mi motivación y va a lograr que yo sienta ya no unos cambios como pesados todos los días, sino ya se incorpora en mi rutina y soy yo y esa es la vida, exacto, entonces creo que esa es la parte importante, pero definitivamente pues pensar que solamente la parte estética realmente no es así porque al final es tan complejo su origen por lo cual hay personas que después estéticamente de pronto se ven mejor según ellas porque ya tienen su peso ideal, pero siguen sintiéndose mal en lo que tienen que, en la salud, en su parte mental y hay cosas que toca también manejar. Doctora, hablando de la apnea de sueño, ahorita usted me lo mencionó, quería preguntarle algo rápidamente, ¿tiene que ver mucho con obesidad el tema apnea de sueño? Porque hay personas que son delgadas o tienen un peso ideal a hacer ejercicio, pero roncan, tienen apnea de sueño, ¿eso puede pasar? Sí, puede pasar, digamos que si hay una asociación mayor, o sea es una de las enfermedades asociadas a la obesidad, sin embargo hay personas que son delgadas y pueden tenerla, eso es digamos variable, la probabilidad de tener apnea de sueño teniendo obesidad es mayor, que si yo no tengo obesidad. Ok, una persona obesa es más propensa en todos esos temas. Bueno doctora, salimos a la calle nuevamente, vamos a ver qué más quiere saber la gente sobre este interesante tema, vamos a ver. Doctora, quisiera saber cómo afecta el azúcar al peso. Ok doctora, ahí hay una pregunta que tiene como mucho de fondo también, ¿no? ¿Qué es lo que hace el azúcar en el cuerpo de una persona? Porque a veces se convierte hasta en un vicio, lo voy a decir así porque hay gente que no puede vivir sin azúcar. ¿Qué es lo que le va haciendo el azúcar al cuerpo? ¿Cómo actúa dentro del cuerpo? ¿En qué se convierte después? Sí, el azúcar pues es la glucosa, cuando entra al cuerpo pues digamos que se convierte en glucosa y se empieza a usar, igual digamos que la glucosa como tal es importante para algunos procesos que se requieren en el cuerpo para la energía y demás, pero cuando es en exceso pues genera lo que llamamos glucotoxicidad que se vuelve como tóxica para el cuerpo y empieza a depositarse y hay momentos en los cuales ya pues el depósito que se tiene en el hígado, en diferentes partes pues genera lo que ya vemos pues obviamente como las enfermedades que se generan con el azúcar. Entonces al consumir azúcar yo tengo un pico digamos de azúcar que me genera que salga la insulina que es una hormona que sale del páncreas y esto hace que cada vez que yo como sube la insulina y al final genera una resistencia a la insulina que puede al final terminar también en una diabetes tipo 2 que es la consecuencia digamos del consumo, además de que el azúcar pues son calorías vacías si yo me las como solamente en azúcar, cierto, o sea diferente la glucosa, la glucosa viene también de carbohidratos yo me lo puedo comer en las harinas, entonces yo puedo comer un arroz integral que además trae fibra o sea hay otras cosas que traen además otros compuestos que no son puro en la glucosa, solo azúcar, cierto entonces eso es como lo diferencial, cuando yo tengo estos picos y valles pues el cuerpo piensa como que yo estoy en hipoglicemia que es cuando se me baja mucho el azúcar y me pide de pronto comer azúcar y ahí es cuando yo empiezo a generar como un ciclo de comer azúcar para mantener digamos el nivel de azúcar que el cuerpo lee como que es el que yo estoy manteniendo o sea el objetivo está también en no comer solamente azúcar como tal, sino pues si lo puedo adicionar con algo de fibra con algo que me alimente pues es mucho mejor si, idealmente yo debería comérmelo como viene natural porque el azúcar yo lo pienso como solamente el que adiciono por ejemplo que viene ya procesado, pero el azúcar es la fructosa que viene en la fruta, el azúcar es en el carbohidrato viene también como en la glucosa entonces cuando se absorbe se degrada y se vuelve azúcar, que es lo otro que piensan las personas y este es otro de los mitos importantes para decir si me permites que es en el punto de, es que yo nunca como azúcar entonces es como pero yo porque tengo el azúcar alto si yo no la como entonces yo no necesito comer el azúcar como tal, sino ya que aunque coma carbohidratos digamos si yo tengo pan también, si son arroz, papa, si no necesariamente tiene que ser dulce es lo que a veces las personas perciben, yo no soy una persona que coma dulce son imaginarios sí, exacto, entonces es importante tener esa claridad que hay otras cosas que también se convierten en glucosa por lo cual digamos que vienen a sumar además al azúcar que yo adiciono por lo cual por eso es que yo digo no debería yo adicionar más de lo que ya trae de por sí la fruta original perfecto, estamos con la doctora Sandra Núñez, bueno es momento de hacer nuestra siguiente pausa ya regresamos con más de este interesante tema obesidad, riesgo del azúcar, aquí en Salud para Todos regresamos aquí a Salud para Todos, estamos en compañía de la doctora Sandra Núñez médico cirujana y además con una amplia experiencia en todos los temas de salud estamos aclarando con ella todos estos aspectos sobre obesidad, los riesgos que tiene el azúcar en nuestra salud doctora hablemos también sobre el impacto que tiene la obesidad y cómo se convierte esto también en un tema de salud pública porque sabemos que el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo pero las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades no transmisibles, diabetes son las que ocupan en primer lugar de muertes en el mundo la gente pensaría que es el cáncer pero no es así, las cifras dicen todo lo contrario entonces de qué manera la obesidad puede llegar a ese punto de aumentar el riesgo de enfermedades tan graves como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer también y otras más Sí, la obesidad como tal, ella es una enfermedad también, o sea que genera predisposición a tener más infecciones lo vimos con la pandemia en el COVID que las personas con obesidad tenían mayor probabilidad de quedar hospitalizados de requerir unidad de cuidados intensivos y de tener complicaciones en mortalidad entonces la enfermedad como tal pues es un impacto en salud pública porque obviamente el gasto a veces no es tan visible para la obesidad pero también en todo lo que genera digamos asociado que era lo que estaba mencionando que es en el tema pues de tener enfermedades que son relacionadas con la parte metabólica o sea se dividen como en tres segmentos, la parte metabólica, mecánica y la parte mental en la parte metabólica están todas las enfermedades cardiovasculares que es la mayor causa de muerte realmente porque afecta a mayor cantidad de la población, diferente al cáncer que es más raro y la mortalidad pues es altísima porque en cáncer también la gente muere pero en la parte cardiovascular afecta a muchísimas más personas y también pues obviamente tiene desenlaces de mortalidad más la afectación en salud y demás está la diabetes tipo 2, la hipertensión, la dislipidemia, el hígado graso todo eso son digamos enfermedades asociadas a la parte metabólica en la parte mecánica está relacionado con el exceso de peso entonces está la apnea del sueño, la parte articular entonces tienen osteoartrosis en rodillas bueno todo lo que es la parte mecánica que es parte de lo que genera más dolor en espalda, en miembros inferiores y limitaciones para hacer el ejercicio y en la parte mental pues está una mayor proporción de posibilidad de tener depresión, ansiedad también por el estigma digamos que a veces se genera por tener la obesidad los mismos pacientes perciben esos mitos o sea los mitos no solamente están en la sociedad los que acabamos de discutir con respecto a que la persona no tiene fuerza, voluntad o cosas así la persona también de pronto lo tiene de sí misma entonces esto afecta a la autoestima, como se ve ella misma y esto pues genera también que las personas tienen predisposición a tener depresión estas son como las generales, son más de dentro del metabólico también está el cáncer de hecho 30% de las personas que tienen cáncer está relacionado con obesidad entonces es uno de cada tres lo cual es altísimo cáncer de mama, cáncer de vejiga, cáncer, bueno está asociado a muchísimos tipos de cáncer también entonces es realmente una enfermedad en sí misma que además predispone a más de 200 enfermedades claro, además hay un tema también de salud mental ahí importante que usted lo menciona no quiero dejarlo pasar, gente que tiene que tomar medicamentos seguido y que no puede bajar de peso porque esos medicamentos también como que actúan en su organismo y no permiten que baje al mismo ritmo personas que hacen mucho ejercicio comen saludable o comen normal digamos de manera equilibrada y no logran bajar de peso porque tienen unos niveles de estrés o preocupaciones muy altos el estrés también sube el peso emocional, ¿cierto? sí, hay un componente emocional que hace un aumento del apetito claramente en las personas hay diferencias y hay personas que dicen no, cuando yo tengo estrés no como pero no son la mayoría porque la verdad por ejemplo con el COVID se vio lo que se hizo fue un incremento en peso las personas estábamos sometidas a una presión digamos nunca antes vista y creo que eso pues se vio como las personas algunas hicieron más ejercicio pero otras en cambio reaccionaron en tener un comportamiento que incrementó el peso a nivel mundial en algunos estudios dicen de 8 a 10 kilos en general entonces es realmente una tendencia que se ve que la persona en la parte emocional tiene una afectación si está estresado pues tiene a veces siente que esto además le puede bajar la ansiedad la manera también de manejar de pronto su ansiedad que no puede bajar de peso, que le cuesta trabajo bajar de peso por más que haga ejercicio, coma bien y es más puede ser que a veces si lo hablamos una vez que tocamos el tema de salud mental puede que el estrés o los momentos de preocupación hayan pasado en mi vida que ya no tenga en este momento una situación de estrés pero mi cuerpo necesita tiempo para volver a equilibrarse con mi cerebro, con mi mente y con mis emociones entonces la persona dice yo ya no estoy estresada ¿por qué no bajo de peso? ya mi estrés pasó ya no tengo entonces ahí hay un problema también metabólico que hay que volver a trabajar ¿cierto doctora? sí ¿qué papel importante tiene el ejercicio ahí? la parte de actividad física es muy importante porque realmente pues a veces lo que uno ve en forma más sencilla es que hay como un balance entre lo que uno consume y lo que consume digamos en cuanto a que entra al cuerpo y lo que debe salir en ejercicio que es cuando uno hace el ejercicio pues entre más masa muscular uno tiene más azúcar usa por eso el ejercicio tiene que ser equilibrado entre lo que ya hago aeróbico que es lo que la gente piensa voy a hacer esto para quemar calorías y bajar de peso pero a veces ahí lo que bajo es músculo necesito hacer temas de tono también o sea necesito hacer ejercicio que me ayude a conservar la masa muscular porque si yo solamente hago ejercicio aeróbico puede que baje de peso pero de pronto lo que estoy es también además de perder grasa estoy perdiendo músculo y entre menos músculo yo tenga más difícil es el manejo del azúcar o sea la parte de la glucosa que yo tenga en sangre porque el músculo es el que lo utiliza naturalmente cuando yo hago el ejercicio por eso la dieta de una persona que es de alta competitividad un deportista de alto desempeño pues es diferencial debo comer muchas calorías para lograr mantener ese nivel de actividad en el músculo y la persona para bajar de peso tiene que hacer actividades con pesas entonces parece lo contrario hay que meterle peso si quiere bajar de peso se lo hablamos una vez aquí porque es así doctora hay más preguntas en la calle vamos a ver una más vamos a ver doctor ¿cómo debo controlar el consumo de azúcar de mi hija? ahí vamos a hablar entonces del tema que tocamos al comienzo doctora ¿cómo puedo regular el consumo de azúcar en mis hijos? en los niños cuando no quieren comer cosas saludables sino otras ¿cómo puedo incluirles ese tema y reducir el consumo de azúcar en la dieta de ellos? sí creo que de lo más potente que hay es el ejemplo digamos que sí nosotros desde la casa los papás tienen también unos hábitos saludables de lo que consumen de fomentar el consumo de frutas con fibra no del jugo y cosas así eso ya genera un comportamiento desde niños gelatina pues realmente es un poco de caloría vacía ¿cierto? muy bien o sea tiene algo de colágeno pero realmente no es tan ni las light tampoco digamos que eso tendría pues si es algo que le sirva a la persona que sienta y eso es en la parte transicional exacto de lograr como algo que le genere que tiene algún sabor de hecho ahí hay varias cosas que son que toca revisar bien porque hay cosas que son aptas para diabéticos y no necesariamente en calorías tengan menos digamos en el tema de peso de exceso de peso lo ideal es entender coger las dos cosas o sea que justamente no tengan tanta azúcar y sirvan y sean aptas para diabéticos pero además de eso estén acompañadas en que no me genere un incremento en la cantidad de calorías que me incremente el peso sobre todo tratar de que ver que las calorías no sean vacías o sea porque si yo miro pues me como un pedazo de carne eso trae obviamente calorías pero es proteína entonces si yo tengo una alimentación que pienso de pronto en un plato y digo la mitad del plato debería estar relleno de verduras entonces ver que cosas a los niños yo sé que es difícil porque también tengo hijos y también fue niña y no es fácil es tratar de ver que cosas al niño le hace sentido de verdura de pronto ponerle queso encima alguna cosa que le ayude como a que sea un poco más que no sienta como que es un esfuerzo porque es que por eso no nos gusta decir dieta sino alimentación saludable que la persona no sienta que es como una dieta que está impuesta sino que es algo que yo realmente quiero hacer para mantenerme saludable la palabra dieta a veces asusta a mucha gente y como que la restringe no, no, no la dieta es comer saludablemente vamos a ir a la pausa ya regresamos con más aquí en Salud para Tener estamos de vuelta aquí en Salud para Todo bueno y hablando de obesidad los riesgos del azúcar la doctora Sandra Núñez nos ha acompañado en todo este capítulo para hablar de este tema doctora vamos a dar algunos consejos finales yo quiero también aprovechar que usted está aquí para que nos hable un poco de cómo podemos equilibrar nuestros platos nuestros menús en el día de pronto que será saludable incluir en un desayuno en un almuerzo en una comida sí Maye pues es importante obviamente pensar en lo que tiene cada uno en su hogar digamos que por eso a veces dar recomendaciones como de específicos es difícil porque yo le digo ideal coma un huevo porque el huevo es súper buena proteína al desayuno de pronto la persona dice no, no me gusta o como entonces lo ideal es pensar en hacer un balance cierto siempre por la mañana idealmente desayunar pero hay gente que dice yo no desayuno y como y me va bien entonces es entender un poco oírse su cuerpo cierto a entender cómo funciona cada uno si le funciona el ayuno bien sí exacto es cada uno y de pronto recomendarle no tomarse el jugo de naranja sino comerse la naranja una porción porque cuando yo echo el jugo de naranja tengo varias naranjas adentro en cambio yo me como una sola y tengo la fibra lo cual me ayuda a que no se absorba tan rápido y no haga un pico de azúcar que es lo que queremos aquí evitar si voy a almorzar debo comer lo que estaba diciendo un plato donde ojalá la mitad sea verdura o vegetales lo que yo prefiera pues que sea verde ojalá cierto que esté la mitad del plato una cuarta parte de proteína y una cuarta parte de carbohidrato y acá pues pensar que el carbohidrato incluye el postre si yo tomara jugo si tomo sopa por lo cual por eso debería priorizar y entender que quiero comer yo entonces a mí me encanta la sopa pues entonces de pronto ese día no como la papa o empiezo a hacer la sopa lleva papas exacto entonces tratar de hacer un balance sin embargo obviamente hay expertos en esto hay personas súper afortunadamente en Colombia tenemos una atención en profesionales de la salud que es impresionante por la cual si alguien quisiera tener un tema súper personalizado individualizado y tiene los retos que estábamos mencionando antes de que siente que a pesar de que está comiendo sano y hace todo todavía tiene retos con el exceso de peso y cómo manejar su peso pues hay un grupo de personas que pueden verlo hay unas hay clínicas donde hay expertos desde todos los perfiles de la parte metabólica y médica está el endocrinólogo están nutricionistas deportólogos para el tema de actividad física la parte de la salud mental también está manejada por lo que dijimos que es una esfera súper importante entonces pero en general esa sería digamos la recomendación tratar de hacer igual un tema balanceado o sea no es necesario retirar ningún grupo de alimentos lo que yo siempre lo he oído a mis colegas nutricionistas y aprendo mucho de ellas y de ellos es variemos por ejemplo las frutas los colores o sea entonces tengo frutas amarillas verdes rojas diferentes colores traté de mirar cuál es el índice glucémico y eso es una palabra que de pronto es compleja para todos pero es pensar si es muy dulce o sea yo ya puedo percibir si la fruta es muy dulce entonces tengo que porcionar menos también pensar en porciones o sea no necesariamente yo tengo que restringirme en si voy a un cumpleaños no aceptar el ponqué podría despensar en la porción y es empezar a hacer como este tipo de manejos de tal manera que yo solo logre tener algo que sea sostenible en mi vida que sea el resto de la vida porque creo que es lo más importante que no sea un suplicio allí doctora y para cenar rapidito para cerrar para cenar ah para cenar perdón para cenar para cenar era lo que decía o sea idealmente algo mucho más liviano pero pues si hay personas que no desayunan pues algunos cenan pero de pronto proteína y verdura sería perfecto algo que le caiga obviamente tratar de comer un tiempo antes de acostarse porque pues también acostarse con el estómago pesado también puede ser complejo claro que sí la doctora Sandra Núñez ella es médico cirujana también epidemióloga especialista también en todos temas de salud gracias por habernos acompañado recuerden ahí está como arroba la verdad de su peso sus redes sociales esa recomendación entrar si no se acuerdan de la cálculo de índice de masa corporal ahí está o sea pueden entrar lo que le decía para puestas si tiene sobrepeso obesidad si está normal el peso ahí está también para calcularlo está localizador de especialistas donde puede entrar a mirar si hay algún especialista cerca de su casa y algunas recomendaciones también en el tema del cambio de estilo de vida excelente doctora Sandra muchas gracias por haberse acompañado aquí en Salud para Todo y a ustedes gracias por habernos acompañado por haberse quedado en este ratico aquí en Salud para Todo hablando sobre obesidad y riesgos que tiene el azúcar en nuestra vida espero que les haya sido muy útil esta información déjenme sus comentarios que siempre los estamos leyendo hasta la próxima gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.